La antropología social y cultural actúa como herramienta para comprender, analizar y explicar los distintos modos de vida en las distintas sociedades. Para mí la antropología es crear ese vínculo entre lo que nosotros concebimos como nuestro y en lo que nos sentimos identificados y aquello que vemos como lejano, exótico o que no logramos entender. Y yo creo que es desde ese vínculo, precisamente desde esa comprensión, desde donde se puede generar un cambio real. Si a ti también te interesan estos temas, puedes venir a la Autónoma. ¿Sabes que Naciones Unidas reconoce la existencia de más de 5.000 pueblos indígenas y que en el mundo se hablan 7.000 lenguas? Es un hecho. En este planeta existe una gran diversidad de formas de entender el mundo. La antropología estudia esta diversidad humana que llamamos cultura, incluyendo la diversidad presente en nuestra sociedad contemporánea. Si te preocupa la violación de los derechos a la vida, la discriminación por origen, etnia, clase o género, la desigualdad o la violencia, entonces te interesa la antropología. La antropología te ofrece una oportunidad única de entender y confrontar muchos problemas actuales, trascendiendo las fronteras físicas y simbólicas que nos separan. Nosotros te damos las herramientas formativas y metodológicas que lo hacen posible, con una apuesta por tu profesionalización. Abre los ojos y cambia tu mirada al mundo. Estudia antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona. La antropología es una herramienta que puede servir para muchos aspectos en tu vida cotidiana, además del profesional. A través de otras disciplinas como la historia, la política, la filosofía, la antropología intenta descubrir el origen de los problemas sociales y culturales. Si eres una persona con inquietudes intelectuales sobre el mundo que te rodea, la antropología puede ser muy útil para comprenderlos.